¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es que más tiempo que vida, voy a hacer lo que más quiero Del estado michoacano, desde ahí viene la sangre De morrito siempre he estado, orgulloso de mis padres Marcado tengo sus pasos, porque sin ellos soy nadie Me rijo el dinero en las cartas, en los dados y en los gallos Y si gano corre fiesta, ya van tres días seguidos Que me toquen las guitarras, unos corridos en vivo Que mi dinero está sucio, mi conciencia está limpia Yo solo cumplo mis vicios, eso nadie me lo quita Me casé primo en caliente, a seguir la borrachera Música Música